¿Cuánto le deben los diseñadores de moda a los tontitos de nuestros pueblos y ciudades? Y lo digo con todo respeto a estos seres tan entrañables. No, los diseñadores no. A los otros. Porque los diseñadores son unos plagiadores. Son unos copiones. ¿No se acuerdan ustedes, antes de llevarlo a nosotros, quién se ponía un pantalón vaquero, un jean de toda la vida, roto? Con todo respeto. ¿El tontito del pueblo? Moda que a mí me vino divinamente porque yo le cojo cariño a la ropa y nunca veo la hora de deshacerme de ella. O por ejemplo, ¿quién llevaba antes los pantalones caídos por debajo de la cintura enseñando la ropa interior? Con todo respeto, ¿eh? ¿El tontito del pueblo? Que pareciera que cuando lo llevamos nosotros, pareciera que nos hemos gastado todo el presupuesto en el pantalón y no nos ha quedado dinero para comprarnos un cinturón. O ¿quién llevaba antes un pantalón largo que le quedara por encima del tobillo? Con todo respeto. ¿El tontito del pueblo? Por ahora lo lleva cualquiera, lo que antes le llamábamos un pescarrana de toda la vida. Por ahora lo lleva cualquiera que no ha visto una rana en un charco en su puñetera vida. ¿O quién llevaba antes un polo o una camisa abotonada hasta arriba sin corbata ni nada? Con todo respeto. ¿El tontito del pueblo? Así que si quieres adelantarte a la moda, ¿qué vendrá? Fíjate bien cómo visten estos visionarios que tenemos tan cerca y marca tendencia. ¡Dios guarde! ¿Qué tal es? Vamos a adentrarnos en las cosas increíbles que pasaron durante la semana del 26 de julio al 8 de agosto. Ambos inclusives. ¿Alguna vez han visto ustedes un gato DJ? Esto es verídico. Hace unos días en Lugo, Galicia, unos vecinos llamaban a la policía porque a las 5 de la madrugada había alguien que parecía celebrar una fiesta con la música muy alta. Y resultó que fue el gato que vivía en ese bloque que aprovechando que el dueño no estaba resulta que activó el equipo de música y subió el volumen al máximo. Preguntado por el caso, el gato declaró que tiene unos vecinos muy cabrones porque a sabiendas de que se acostó muy de madrugada lo despertaron a la mañana siguiente con música reggaetón a las 9. Se ha escapado la mosca. Y si lo del gato DJ parece increíble... ¡Ja! Y es que resulta que lejos de imaginarlo, un estudio científico tiene unos resultados que dicen que el reggaetón es por encima de la música electrónica y la música clásica el género musical que muestra mayor activación en las regiones del cerebro encargadas de procesar los sonidos y el movimiento. Vamos, que la música clásica ha quedado poco más que para que las vacas den más leche y alguno que otro pueda estrenar u otra, un modelito nuevo en el teatro. Pues yo no sé si a mí me activa eso. Ahora, lo que sí sé es que después de oír 10 minutos seguidos música reggaetón a mí me ha activado la vena poética. Por ejemplo Dame de tu medicina, Ozuna que como la tuya ninguna O esta que dice Mi amor, que me voy con Don Omar así que no me esperes para desayunar.